Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, con esta iniciativa se enaltecen los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en el gasto público, consolidándose el marco legal que representa una nueva época en la administración pública del país. La profunda situación de pobreza en que se encuentra nuestro país ha sido ocasionada en gran medida por el despilfarro del gasto público. Es por ello que la austeridad republicana de Estado debe erigirse como un pilar fundamental para transitar hacia una sociedad más igualitaria y justa en beneficio de los que menos tienen. Compañeras y compañeros legisladores, se requiere recuperar la dignidad del servicio público, considerando que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Esta ley de ninguna manera transgrede la garantía a la libertad de trabajo tutelada en el artículo quinto de nuestra Carta Magna, sino permite asegurar a la sociedad una administración pública eficaz, cuidando la secrecía de la información privilegiada que el servidor público obtuvo durante el ejercicio de su encargo, pues las garantías individuales no pueden ejercerse en forma irrestricta y sin ningún control en perjuicio del interés general. Con esto, se garantiza el cumplimiento a los principios constitucionales y legales que rigen el servicio público, especialmente la integridad y la honradez en conjunto con la rendición de cuentas. Ya no estamos en la época en la que se toleraba el yugo suave de la ley. Con la Ley de Austeridad Republicana de Estado, quien haya sostenido su encargo dentro del servicio público, está obligado a sostener y respetar la vida en la honrosa medianía que le proporcionó la retribución que la ley le otorgó en el tiempo del servicio, para con los próximos años en los que ya no preste el mismo, no sostenga su vida a costa de la información privilegiada que obtuvo durante el servicio público que prestó. De tal suerte, que no caiga en situaciones que en lugar de cumplir con lo debido, guíe sus decisiones o guíe su actuar en beneficio propio o de un tercero que genere el resurgimiento a la corrupción. Esta ley es el medio para continuar con el combate a la corrupción, mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas, evitando distorsiones de la economía, evitando vicios en la gestión pública y evitando el deterioro de la moral social. Por ello, el dictamen que hoy discutimos pone punto final a esta historia de privilegios, corrupción, dispendios, tráfico de influencias, desvío de recursos y lujos para dar paso a un gobierno honesto que no mezcle el poder económico con el poder político. México merece un gobierno ético que no derroche aquello de lo que la mayoría carece, un gobierno sensible que sirva a la gente por vocación y convicción, un gobierno fundado en los más altos principios y valores republicanos, un gobierno emanado del pueblo y para beneficio del pueblo. Por lo anterior, las y los legisladores de Morena votaremos a favor de los cambios propuestos al dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Claudia Pastor Vadilla.